Bueno, y uno de los temas que hemos estado conversando durante las últimas jornadas tiene que ver justamente con este cuarto retiro del 10%. Los fondos previsionales, este proyecto de ley que se está tramitando en la Cámara de Diputadas y Diputados, o mejor dicho, estos proyectos de ley refundidos. Recordemos que son varias iniciativas que están radicadas en la Comisión de Constitución y respecto de las cuales debiera haber un pronunciamiento en el transcurso ya de la próxima semana. Al respecto, vamos a establecer de inmediato el contacto con el diputado Luis Pardo, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de la Cámara en la radio. Diputado Pardo, muchas gracias por estar junto a nosotros en este programa. Un gusto, Guillermo. Gracias por la invitación. Diputado, bueno, vamos de inmediato a entrar en materia porque es un proyecto de ley respecto del cual ha habido muchos comentarios, una iniciativa que está en el tapete, que está en boca de la opinión pública, pero que claramente está generando mucha resistencia, no solo en los, digamos, grandes sectores empresariales del país, sino que también, ahora último, organismos internacionales se han pronunciado al respecto, en orden a que no resulta procedente para el país avanzar en una legislación de estas características. ¿Cuál es su opinión al respecto, diputado? Bueno, lo primero, Guillermo, es que el país, el Estado, hizo un esfuerzo enorme para mantener el IFE. Estamos entregando una cantidad de recursos gigantesca para que las familias y las personas puedan sobrellevar este momento de dificultad. Estamos llegando a más de 16 millones de chilenos con este IFE universal y, por lo tanto, insistir en un cuarto retiro cuando sabemos, además, los efectos nocivos que estos retiros tienen respecto, primero, de las futuras pensiones de las personas que se van quedando sin recursos en sus cuentas de ahorro individual, pero también que tienen efectos financieros en otros ámbitos, por ejemplo, en el costo de los créditos hipotecarios, por ejemplo, en la clasificación de riesgo del país. Entonces, realmente, lo que significa avanzar con este cuarto retiro, yo creo que es una irresponsabilidad muy grande de quienes lo promueven. No significa que no haya gente que lo necesite, que no hayan pequeños empresarios, por ejemplo, que vean la posibilidad de acceder a ese cuarto retiro, solucionar alguna deuda o enfrentar alguna contingencia. Y eso es muy comprensible y, por supuesto, que hay que buscar las herramientas para ayudar a quienes hoy día, a pesar del IFE y a pesar de todo, siguen necesitando ayudas. Pero no puede hacerse con costos que son realmente mayores y que los van a pagar finalmente las mismas personas a las cuales se les quiere beneficiar. Yo creo que, y yo espero, que la responsabilidad prime respecto de este cuarto retiro al momento de votarlo en la Cámara de Diputados y, por supuesto, también en el Senado. En ese sentido, diputado, hablamos de un escenario completamente distinto al de los retiros anteriores porque hay parlamentarios de diferentes sectores políticos que están advirtiendo justamente sus reparos a esta iniciativa y parece que la misma, dentro de la Cámara de Diputados, no tendría el respaldo que alcanzaron, sí, los proyectos anteriores. Bueno, hemos visto muchos comentarios, incluso parlamentarios del Frente Amplio, que señalaron que este cuarto retiro era una irresponsabilidad o era improcedente. Algunos después se han retractado, pero lo importante acá es que el presidente del Banco Central, distintos economistas de distintos signos políticos, organismos internacionales, todos están levantando una información muy contundente respecto de los riesgos que representa y los daños que representa este cuarto retiro, no solo para las futuras pensiones de las personas que pudieran eventualmente acceder a él, sino que también para el sistema en su conjunto. Cuando hablamos del sistema, hablamos de que si hoy día, hasta ahora en Chile, la clase media ha podido acceder, por ejemplo, a crédito hipotecario a la mitad del valor que esos mismos créditos cuestan en otros países, o que tenemos ciertas clasificaciones que nos permiten tener tasas de crédito de consumo que benefician a las personas, también baja, y por este tipo de actuaciones sin medir sus consecuencias, vamos a arriesgar toda esa reputación que tiene Chile en materia económica. Las mismas personas que eventualmente podrían creer que se benefician con este retiro son las que lamentablemente van a terminar pagando la cuenta, y eso es muy irresponsable porque uno puede entender la angustia de las personas, pero no puede entender la irresponsabilidad de quienes tenemos la obligación de leer y estudiar bien lo que vamos a legislar. Ahora, usted lo mencionaba hace un ratito atrás, el Ministerio de Hacienda está en contra de este cuarto retiro, el Banco Central se ha pronunciado al respecto también, y ahora las aseguradoras norteamericanas que incluso le han enviado una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que esté en reuniones multilaterales, reuniones internacionales, también haga presente este tema. O sea, no solo estamos hablando de una situación que, digamos, tiene muy atenta la gente en Chile, sino que también a los inversores extranjeros que dicen que un cuarto retiro o que un nuevo retiro, mejor dicho, de fondos previsionales para ellos significaría deteriorar las reglas del juego respecto a la inversión extranjera en Chile. O sea, el escenario ya aquí cambia radicalmente respecto a lo que habíamos visto con los retiros anteriores. A eso me refiero, Guillermo, con que esto afecta la reputación internacional del país. En el caso de las rentas vitalicias, por ejemplo, que nosotros promovimos varias iniciativas para ayudar a las personas que están con renta vitalicia, pero la forma en que terminó haciéndose va a significar demandas internacionales y significa un daño muy grave reputacional para nuestro país en términos que no se respetan las reglas del juego. Y eso va perjudicando a todos. Y por eso es que es importante en este tipo de materias que son técnicas, que son un poco difíciles de digerir y muchas veces la ciudadanía no se compenetra mayormente, que quienes tenemos la responsabilidad de legislar lo hagamos rigurosamente y transmitamos la verdad de no solo lo beneficioso que puede ser en un momento dado recibir una cantidad de dinero, sino que todos los costos que eso va a tener en el bolsillo de las mismas personas en el futuro inmediato. Sí, finalmente, diputado, ya para ir cerrando este tema, toda esta controversia que se está dando ahora y la multiplicidad de factores y de actores que participan juntamente en la misma, ¿no es una señal también clara de que hay que avanzar en el tema de fondo de una vez por todas, que es la gran reforma previsional que está pendiente? Porque se han sucedido los retiros de fondo, los 10%, pero desde el punto de vista del proyecto de la gran reforma al sistema previsional, el avance durante este año ha sido prácticamente cero. Desgraciadamente, la oposición no quiso avanzar en el Senado con esa que era el gran anhelo y la gran demanda ciudadana que más transversalidad tuvo al momento del denominado estallido social. Hoy día, desgraciadamente, con las condiciones en que está quedando la economía del país y con las condiciones en que están quedando casi 4 millones de chilenos que hoy día no le quedan ahorros previos, cada vez va a ser más difícil que mejoren las pensiones en forma real. Yo espero que, por lo mismo, este cuarto retiro no avance y que podamos concentrarnos efectivamente en cómo mejorar las pensiones, para lo cual es necesario agregar, ¿no es cierto?, un pilar solidario que beneficie a la clase media y poder avanzar en esa reforma de pensiones que, por razones políticas, no quisieron avanzar en el Senado y que hoy día debiera ser la primera prioridad, creo yo, de orden legislativo de todas maneras. Claro, y un tema del que seguramente vamos a seguir hablando en el transcurso de este año porque es, como usted bien lo decía también, una necesidad país el avanzar en construir, en concretar esta tan anhelada reforma previsional. Diputado Luis Pardo, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en la Cámara en la Radio. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. La conversación, el diálogo aquí en la Cámara en la Radio, un tema importante, un tema respecto del cual se habla mucho, un tema que está en boca de todos, que es la posibilidad de un cuarto retiro, pero también, obviamente, las implicancias, las consecuencias que traería para la economía de nuestro país, lo analizamos aquí en la Cámara en la Radio. Nosotros seguimos revisando la programación. Gracias.